¿Cómo están amigos? Mi nombre es SandroLopopel2021 y estamos aquí en una nueva copia base más que estamos de FOL Universitario de Deportes y ojo que después de combinar todo universitario vamos a hacer el de Allianz que también, ojito, y también vamos a hacer el Sporting Cristal todo, todo que sea la D1 Movistar y después la Liga Peruana, todo todo de que es la Liga Peruana y pues también vamos a hacer de la Selección Peruana con Gianluca Lapadula, con Luis Iberico vamos a traer hacia de repente un Option 5 que sería para esto, osea para la Selección Peruana vamos a hacer la copia base de nuestro gran arquero José Carvalho se pasaba, Iberico no pasa el riesgo, la espera, el Chaca levanta, está la mano, cuidado, otra vez Carvalho el remate, se pedió la gano que bien Carvalho se hace a lo de Allianz Universitario increíble la situación que tuvo Medellín, hasta en tres situaciones, dos veces Bordacar, otra vez el Chaca Arias es Iberico el que termina, primero Iberico es el que no logra cabecear, luego el centro de Vidal es Bordacar acá, este es excelente de Carvalho luego otra vez Carvalho y ahí cuando le pega Arias le cae a Iberico por eso saque de meta, dos tapadones de Carvalho y la familia ha reaccionado Carvalho para ir sobre esa última y tercera posibilidad para Medellín, se puso buenísimo el partido dos tapadones de Carvalho, si estaba ahí, estaba ahí que lo podemos ver que lamentablemente tampoco no tiene el Arker Escalina pero, una cosa que siempre hacemos es la copia base, ¿no? así que le damos en la copia base nos vamos hasta... nos vamos hasta Grecia Grecia, 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 Grecia y acá está Grecia ahora sí donde está el Arquero, acá está lo bueno es que nos gusta un Arquero pero igual lo mismo, tenemos que hacer eso lo mismo a ver, a ver, ahí está en restablecer, digamos todo pero ojo, acá no, porque si no se reinicia así como en el primer video así que vamos a hacer para reiniciar acá tampoco no sé qué es igual acá vamos con un Arquero y en restablecer para que se tenga la medida que vamos a ver en la sección ahí está es igualito y bueno, eso sería todo nos vemos en un siguiente video al disco que va a ser de Universitario distribuié y pero se a sí Gracias por ver el video.